Vuelve a casa Aunque no me puedas ver Pero hacelo por el nene Que te llama a toda hora Y que sin consuelo llora Porque te quiere tener Y si vieras las otras noches Se quedó medio dormido Y de pronto en un gemido Me dijo dos veces Mamá Los ojos le lagrimearon Y son como un pucherito Y sus labios preguntaron Y mi mamita ¿Dónde está? A mí no me importa El paso que has dado Ya estoy resignado Y quiero olvidar Jamás un reproche Saldrá de mis labios Ni celos ni agravios Te habrán de llegar Vuelve a casa Te lo pido En nombre de nuestro hijito Que está enfermo el pobrecito Y que nos quiere a los dos Porque si se muere el nene No contengo mi arrebato Te mato a vos y me mato Yo te lo juro Yo te lo juro Por Dios Ya te lo juro Y yo te lo juro Eu pedí el mundo Y yo te lo juro Y yo te lo juro Y yo te lo juro